Más que Cine Me hubiera encantado de estar aquí y otra vez y nada, a ver qué preguntas me haces. Sí, porque ya viniste con tu esposa Matilde Albert, que es la codirectora del corto. Exacto. Evolution. Evolution. Y está aquí el mago de Lucasfilm Efectos Especiales, ahora lo verán en el corto luego, que es Andrés Romero Gallego. Bueno, buenas noches. Que los efectos visuales que no haga este señor, ¿verdad? No existen. No existen, efectos digitales. Gracias, gracias por verme. Efectos visuales. Efectos visuales, sí. Porque vamos, el primer plano y el último me han dejado realmente alucinados. Bueno, Marco, además la actriz es tu hija, ¿no? Mi hija, la actriz principal. Porque veo mucho Gossalve en los créditos. Sí, es que tiro de familia, una familia muy artística. Sí. Bueno, a ver, yo lo he visto el corto dos o tres veces, evidentemente lo primero que me llama es que es un corto en el que tú has querido dejar un mensaje. Es decir, tú has querido, no sé, como exorcizar una inquietud, una preocupación. Yo tengo una teoría. Yo, además ya has venido aquí otras veces. Yo creo que, verdad, Augusto, dentro de ese corpachón de jugador de rugby de primera línea, hay una persona extraordinariamente sensible, con inquietudes sociales y un humanista. Esa es mi teoría. Yo creo que hay un poco de frustración y de resignación también en el corto. Es una de las preguntas que yo tenía. Veo cierta preocupación, compromiso social, pero como cierta frustración. Por eso. ¿Por qué Evolution? Evolution es una obra, que no voy a decir que es una obra de autor, porque lleva cosas muy comerciales. Enreda dos historias. Una es necesaria para que la protagonista reaccione al final como reacciona, que es la familiar. Y la otra es la de ciencia ficción, que es simplemente una fantasía, que puede tener varias lecturas, eso sí. Sí. Pero lo que sí es cierto es que yo soy muy humanista, intento transmitir siempre en lo que hago, tanto en teatro como en cine, son temas sociales y temas de inquietudes mías. Entonces, pueden que sí que sean un poquito algo del fondo. Estoy utilizando un poco el Stalinfansky para sacar lo que tengo dentro y después representarlo, ya sea a nivel cinematográfico o a nivel teatral. Una cosa, Marco. El corto es lo que va a chocar primero con los espectadores. Es en inglés, subtitulado. Creo que el actor principal debe ser inglés o americano, se le nota en el acento. Pero el resto de actores no son ingleses o no eran inglés. ¿Puede haber sido esto una dificultad añadida? Primero, ¿por qué la roda en inglés? Y segundo, ¿puede haber sido una dificultad añadida para la interpretación? ¿Puede haber una barrera ahí entre el espectador y el actor que no es inglés nativo? Bueno, hay una filóloga que está ahí, que es nativa, pero lo que pasa es que es india, que es medio india, medio británica, que es la mujer del protagonista, del segundo protagonista, de Bren. Y Bren es de Nueva Zelanda, que es este chico que se sale ahora en pantalla. Y Bren es actor profesional, por eso lo utilicé. Y el transmitirlo en inglés es para que vaya a más sitios, para que se vea a más sitios. A mí los premios y demás, que entre a concurso, pero sí para que se vea a más sitios, porque después lo colgaremos en YouTube. Y esa es como mi último mensaje, que eres dar mi mensaje y ya está. Yo no imaginaba que era para llegar a más. Y aparte, ¿dónde transcurre la acción, no? Sí. Evidentemente, ¿no? Exacto. Que ya se encarga Andrés de hacer ese primer plano, ¿verdad? Sí. Que estabas empezando a contar cómo lo habías hecho y que es alucinante. El primero, luego hablaremos de más. Pero explica que lo podamos entender cómo haces la Tierra al principio y vas bajando y cómo llegas hasta iluminar Estados Unidos. Sí, bueno, siempre que se hace ese tipo de planos donde estás desde el espacio y te acercas a un planeta y llegas hasta unos 30 metros de donde quieres llegar, es imposible una fotografía que cubra, en este caso, toda la Tierra, porque realmente lo que pones es una textura y lo cubre toda esa esfera. Pero no existe ni la NASA tiene una foto de la Tierra desde el espacio con la suficiente resolución como para acercarte a 25 metros de un edificio, que es como hacemos aquí, desde el espacio. Entonces hay un truco que es conforme te vas acercando, en ciertos momentos haces fundidos de una foto que tienes más cercana de la zona a la que quieres ir. Tienes que tener muy claro a dónde vas, no a ver si es el tuntún. Luego tienes otra más cercana, pero la primera de esas mejor es a través de las nubes, todavía hay distancia, pero luego otra más cercana. Y así poquito a poquito te vas acercando y se está viendo siempre bien esa zona a la que te acercas. Pero realmente son fotos distintas, pero que ya las vas superponiendo para que el espectador no... Pero los fundidos no se notan. Claro, ya se trabaja para eso, incluso a lo mejor hay fotos que las ves así o asá, vas recortando, vas enmascarando esas fotos, enmascarar y recortar, pero con degradado para que no se noten los empalmes. En fin, luego si hay alguna cosita de falla, pues le metes el truquito del satélite que yo pongo por ahí, había alguna cosa que no me gustaba. Eso se hace mucho, poner algo por en medio y dices, esto no hay manera porque se ve como se desplaza o algo. Espérate, meto algo por delante que sea de la historia, claro, y ya la ha arreglado. ¿Qué imaginación tienen estos técnicos? Yo os me lié de lo digital. Sí, sí, sí. Andrés, ¿cómo os habéis atraído a rodar con niños? Lo cual es una hazaña por vuestra parte, pero hay un añadido y es rodar con niños en un entorno falso, porque no tienes certeza, son cromas y demás, todo digital. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo os lo transmitís al niño? ¿Darle la sensación de espacio? ¿De qué está haciendo? Pues es complicado, sobre todo el ESL que lo vivió, quizás puedas contar mejor cómo fue esos 10 de rodaje, pero rodar con niños, yo lo he hecho para algún corto o para el cole, es complicado porque ellos se cansan enseguida. Y es hablando de niños de 10 años, así es que en una mañana ya es mucho y parando para almorzar. Así es que con todos estos que muchos de ellos no eran profesionales, era su primer trabajo, y tenías tantos y tan pequeñitos algunos, bueno, una locura. Como anécdota, ya te dejo a ti, recuerdo, porque yo sí que fui a ese rodaje por el tema del robot que había. Para ciertas cosas. Pero recuerdo que a un niño se le ocurre decir en voz baja al otro, voy a decir esto, y digo, no puede ser, él no lo escuchó porque estaba más alejado, no estaba a la cámara, pero yo estaba más cerca, voy a decir esto, no sé qué frase era, pero que no correspondía a lo que tenía que decir. Y yo digo, no lo hará, no lo hará, total, que en marco de acción se ponen a grabar, y el niño se levanta y dice esa frase que era una chorrada. Es decir, tuvo que decir por enésima vez, corten, por una broma. Que ya hubo que cortar mucho, y digo, no puede ser que el niño vaya a decir una frase, mal, Adri, después lo hizo. Si es que Hitchcock tenía brazo. Ni con niños, ni con animales, ni en el agua. Y encima su hija. Es difícil, es muy difícil rodar con niños, tienes que tener mucha paciencia, explicarles un poco el entorno donde va a suceder esto, que se lo imaginen, hacer un poco de, pero rápidamente, porque se cansan enseguida, rápidamente explicarles un poco en la situación que están, antes de decir acción. Y una vez hecho esto, también tienes que tener en cuenta que tienes muy poco tiempo para que no se empiecen o a pelear, o a tirarse por el suelo. Es una cosa muy difícil. Como decía Hitchcock, ni animales, ni niños. Sí, te llevó una semana, ¿no? Rodar... Un par de planos una semana. Gracias, gracias al Ayuntamiento de Muchamel, que desde aquí agradezco de todo corazón, que nos dejaron el espacio, que es la Casa de Cultura, porque si tuviera yo que haber pagado ese espacio, pues estaría ahora viviendo en el Bajo Puente. Una semana entera, todas las tardes. A positivar, que si están a punto esos dos, están a punto de pelear. Bueno, a ver, como tú has dicho, dos mundos, como en Matrix, a la que homenajeáis expresamente en los créditos finales. Entonces, el corto tiene, a pesar de tener ese mundo fantástico, digamos, ideal, ¿no? Tiene el mundo real, que es el mundo de la crispación, un poco, que has centrado en un tema típico de las disputas conyugales de los progenitores, tras un proceso de separación o divorcio. Pero le has dado un tono grave, le has dado un tono serio. ¿Verdad? La peli tiene un empaque como de una gravedad, ¿no? Escuchad, esto no es peyorativo en absoluto. Es un poco New Age, ¿no? Se podría decir. Sí, sí. La música lo es, de hecho. Quiero que me expliques un poco, que intenta concretar sin demasiados spoilers, lo de la sexta, la séptima humanidad. Y, bueno, ¿qué has querido expresar? Que, en definitiva, como tenemos poco tiempo, ¿qué pasa? Que este mundo en el que estamos necesita un demiurgo que aparece en el mundo fantástico, que nos pacifique, que nos tranquilice, en este mundo estresante, donde todo el mundo tiene ansiedad, está crispado y que lo vemos día a día en los medios de comunicación y en todos los lados. ¿Por ahí van los tiros? Bueno, yo he utilizado teorías humanistas que hay, que no he escrito yo ni las... pero sí que me gusta verlas porque es ciencia ficción y he sacado de ahí varias teorías en las cuales se dice que estamos en la sexta humanidad y tal, que es los humanistas, que se les llama así. Y, de hecho, en concreto, los que son ajenos a ese tema de ciencia ficción o ficción, o la gente que le gusta para ellos ser muy real, y hay varias cosas, como los números de la puerta, el nombre de la nave, que ellos lo van a entender. Es para un sector, sé que es para un sector muy pequeño de la sociedad, que están en esa hipótesis, en la teoría de la sexta humanidad. Pero no tiene nada que ver con Hubbard. No. Ah, vale, vale, vale. Bueno, y si tuviera que ver, es respetable. Es respetable. Yo, al principio, yo, de antemano, os he dicho que cada uno coja criterio para poder después decir lo que piensa de la película. Y lo que me decía Augusto al principio, sí que hay un poco que siempre utilizo ese tema de la ansiedad y del mirar para atrás, sí que lo utilizo. Si tenías esa duda, pues sí. Viene todo un poquito desde dentro. Ya, bueno, eso es mal del siglo XXI, es decir, es uno de cada cuatro personas sufren ese trastorno, ¿no? Es decir, que no... Dos mundos con texturas muy diferentes. Yo no me resisto, Andrés, a preguntarte sobre esa figura robótica, ese androide, que aparece al final de... Bueno, a veces en destellos, en flashes, si es obra tuya, y cuál es el material, si es algo automata... Eso lo hizo una chica, Gubi. Eso sí, hubo que darle movimiento y todo el tema de las luces, aunque tenía unas lucecitas, pero eso es totalmente real, está ahí, pero claro, de hecho estaba yo... Sí, y a veces se ponía también Gubi, detrás, con una tela verde, para moverle la cabeza por lo menos. Y luego ya en postproducción lo que sí que hicimos era mover un poco los brazos y sobre todo al final hubo que hacerlo también en postproducción, el mover la cabeza cuando mira a los niños cuando se van, porque si no, cuando lo hacías a mano, entre que no veías y demás, no quedaba fino. Y luego todo el tema que tiene de... Porque se supone que está colocando de algo, realmente estaba, nada, sobre un poste, como un pie de focos o algo así. Todo lo que tiene de los tubos y demás, eso sí que las lucecitas que lleva, los rayitos, la energía que lleva, eso sí que se hizo también en postproducción. Pero el robot en sí es real. Todo lo que es movimiento y electricidad, eso ya no se da digital. Sí, estamos fuera de tiempo. El plano final de la nave, te doy mi enhorabuena personal, porque es alucinante. Y vamos a dejar que sean los espectadores lo que lo vean y alucinen con ese plano final. Y fuera de tiempo, en 20 segundos, Marco, ¿por qué muchas veces en estas películas de un mundo con valores superiores, con valores filosóficos, espirituales, superiores, ¿por qué tienen un contexto medieval? ¿Por qué? Porque llega por ahí más pronto, porque al personaje principal, que es la niña, si te fijas bien, al lado de la cuna hay castillos y hay una figura medieval. Y porque se supone que en esa época medieval los valores eran más nobles. ¿Nos da unas respuestas que nos deja? Sí, sí, de luego te saca de dudas. ¿Nos deja? Pues estamos fuera de tiempo, podríamos haberse ido, pero nos tenemos que despedir, Marco, Andrés. Entonces, yo os agradezco de corazón que hayáis estado aquí y que dejéis que estrenemos tan sugerente corto y visualmente tan brillante en este programa. De verdad, muchas gracias por venir. A vosotros. A vosotros siempre. A gusto. Volvemos la semana que viene con otro corto. Otro corto. De Alejandro Díaz, que creo que tuvo alguna ayudita en este, ¿no? Sí, él siempre me ayuda. Bien, pues, caballeros, señoras, señores, no se muevan del asiento, de la silla, del sofá, porque van a ver un corto que les va a hacer pensar y les va a gustar mucho. Evolution, de Marco Gossalvet y su esposa, Matilde Albert, con efectos visuales de Andrés Romero Gallego. Hasta la próxima semana. Gracias por su atención.